Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a F1 2021. Os comento que en el momento exacto en el que se publique este vídeo en YouTube, estaremos empezando un directo en Twitch de este juego, tendréis como siempre el link en la descripción, en el que vamos a pasarnos el modo historia, el modo Breaking Point, que se llama, de este F1 2021 del tirón. Así que si os queréis pasar, os invito a todos, estará el link en la descripción. Por nuestra parte, para este primer vídeo con la versión entera, vamos a hacer una carrera en China, circuito que no va a estar este año en la F1 por temas de COVID, como bien sabéis, y vamos a hacerlo con Yuki Sunoda, por ejemplo. Ya habrá más días para hacer un análisis un poco más profundo, pero para empezar, vamos a darle a esta historia y eso, cuando ya podamos jugar el modo Breaking Point entero y probarlo online, ya haremos una valoración general de ¿merece la pena el juego? Pues hombre, de momento es pronto para decirlo. Así que eso, pasados por Twitch, os lo recomiendo y ahora vamos a correr un poco en el circuito de Shanghai con Yuki Sunoda y a ver en qué puesto nos han colocado. Asumo que en mitad de parrilla aproximadamente, ¿no? Vamos a ver cómo va la cosa. Está como siempre puesto en simulación, con todo activado y estamos en décimos. Bueno, vamos al lío. Ok. Bueno, pues nada, venga, vamos. A ver si podemos hacer puntos. Calma. Una pena que no esté este circuito. Es un circuito que me gusta bastante, la verdad. Uy. Donde se pueden ver carreras muy buenas, especialmente por esa recta de 80.000 kilómetros. Pues nada, hemos perdido un puesto de la salida. Con Lando. Lando fuera de puntos. La cosa no está muy bien de momento, ¿eh? ¡Uy! 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 ¿Pero por qué me ha frenado tan pronto? Todo el mundo, madre mía. Joder. ¡Ah! Madre mía, tú. Por fuera, por fuera. ¡Ah! Me parece que mi top 10 se está complicando, ¿eh? Y a ver si no la lío en la parada. Que no he hecho ninguna en este juego aún. Y no es que juegue mucho a esta saga como para ahora de primeras saber qué hacer bien en la parada. Bueno, vamos a la mega recta. A uno de DRS hasta la vuelta 3, como bien sabéis, imagino. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos con el botón de adelantamiento puesto. Lo que no sé es por qué no puedo cambiar lo de la mezcla de combustible. No sé si ha cambiado algo, pero no me deja... ¡Eh! Lando, por favor. ¡Quieto! Venga. Vamos a poner la frenada. Espero. ¡Ay, Dios mío! ¡Que se tira hablando! ¡Ah! ¡Alecler! ¡Madre mía! ¡No! ¡No estoy atascado! ¿Cómo que a por el estadio? ¿Pero a dónde quieres que vaya? ¡Pero en serio, F1? ¿En serio, amor? ¿En estación? ¿Pero qué quieres que haga? ¡Joder! ¡Si no podía girar más el volante! ¡Madre mía! No me esperaba eso de Lando. ¡Ay! ¡Madre mía! Bueno, estamos en top... Estamos en top ten, señores. A ver si lo aguantamos. Yo soy un paquete en este juego. Y soy muy lento. ¡Ay! Ojo, ¿eh? Algo lo ha pasado Lando, ¿eh? Porque le ha pasado Sainz también. Tenemos a los dos Ferrari detrás de nosotros. Riquiardo delante de Norris. Algo está mal aquí, ¿eh? ¡Algo está mal! Creo que Riquiardo solo ha ganado a Norris en Barcelona, ¿no? Me parece. Hice una carrera muy buena. Riquiardo y Norris. La verdad que no. Pero clicando ahí, creo que en todas las demás, Lando ha estado delante. Lando es el único que ha apuntado en todas las carreras. Hasta el momento. No voy a tener DRS ni de lejos. Algo que es una frenada mágica. Aquí no hago DRS ni loco. Bueno, el que tiene DRS es Leclerc por detrás. Ahora que lo veo. Y no tengo batería. Me he quedado sin batería. Piénsame que le he pillado fácil después de esa vuelta. Me cago en 10. No pasa nada, chicos. No pasa nada. No pasa nada, señores. Gran gestión por mi parte. Como no puedo usar lo de la gasolina por un motivo que desconozco. Lo tengo puesto también en botones, pero nada. Ni eso. No me deja. Me ha puesto todo en manual. En plan de que lo uso yo cuando quiera. Tengo puesto los botones asesinados exactamente para eso. Pero nada. Mira qué bien. Hoy doble ese. No me he despegado mucho tampoco. Al menos sí. Sí me he despegado. Mira. Leclerc pegado a mí, ¿eh? Que va, que va. Voy a entrar a boxes. Bueno, voy a hacer lo contrario que haga Riquiardo. Ahora. Eso lo vamos a hacer. Está Gasly haciendo un tapón, ¿eh? A ver, voy a hacer lo contrario. Lo contrario. Vamos. 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 Hacer magia ahora. Todo el mundo a boxes. Soy el único que no ha entrado. Genial. Todo bien. Todo bien. Estró el tercero. Y Gasly delante. Bueno, pues allá vamos, señores. Allá vamos. A boxes. Y claro, no sé dónde se para exactamente. No sé exactamente dónde está el tema del limitador. Espero verlo bien. Y no hago un se ha enganchado. Allá vamos. Allá vamos. Allá vamos. Ay, Dios mío, la frenada. Vale. Lo tengo puesto en millas. Me acabo de dar cuenta. Vale. Más o menos lo he visto bien. Muy entre comillas. Lo de bien, ¿eh? Vale, ahora había que mantener el embrague y acelerador, ¿no? En este juego, creo. Ay, ay, caro. ¿Pero qué hago? Que esto es Fórmula 1, caro. No. No me he dado cuenta. No me he acordado. No me he acordado. Vamos. Vamos. No me he acordado de eso, joder, caro. Estoy preparada. No me he acordado. Soy un liante. No pasa nada, chicos. Lo he preparado, pero completamente. No me he dado cuenta en ningún momento. No me he acordado de que mi compañero era del delante. Claro que la Fórmula 1, joder, se acabó el top 10. Qué gran estrategia por mi parte. Cago en la leche. No pasa nada, chicos. Todo en orden. Ay, qué preparado. Eso me pasa por ser un nudo del F1. Claro, en Air Racing nunca tengo que pensar que mis compañeros están en boxes. Me da igual eso. Ni en la NASCAR, ni en esas cosas, ni en Nicar. Cada uno va por su cuenta, aunque sea su compañero. Joder. No pasa nada, chicos. Vamos a por Sainz. Vale, parece que voy un poco más rápido que Sainz y que Ocon. No, a menos que Ocon. Igual Sainz está bloqueado. Porque Sainz estaba a la misma distancia durante el primer extint todo el rato. Venga, eh. Ahora tenemos DRS, pero no voy a poder hacer gran cosa, me parece a mí. Calma, aquí con el gas. Pues igual, sí, Sainz ha salido mal, eh. Sí, 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 sí. Ha salido fatal. De hecho, voy a guardar mi más batería y vamos a DRS. Claro, él también lo tiene, lógicamente. Carlos, recupres, eh. ¡Oh, chaval, Carlos! Me hace los recaos. No, 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 que era broma. Carlos, tranquilo. Joder. Carlos. Madre mía. Venga, eh. A por Ocon. Y delante el Echler con duros en a cuatro segundos. Pues eso. ¡Ja! No voy a gustar. Aquí batería. Vamos a tirar de DRS. Igual llego en la meta, eh. Igual puedo adelantarle meta. Vamos, eh. Vamos, eh. Ahora sí. Batería de DRS. Venga, hasta luego. Ocon. Nos vemos. Y ojo, eh. Tres segundos, Lechler. Espérate, eh. Le hemos quitado un segundo en esta vuelta. Claro, el tema es que yo aquí me abro mucho y la IA. Claro. Estaba dejando ahí el hueco. Ojo, eh. Que sí, que sí. Que se puede, eh. Encima estoy ahora hasta ahorrando un poco de batería, eh. No quedan vueltas, eh. Se puede a por Lechler. La rueda es igual, no. Pero batería tengo de sobra. Allá vamos. ¡La madre que te parió! ¡La madre que te parió! Pues no llego aquí. No llego aquí tampoco, eh. Cuidado, eh. Hay que estar pegado. De race y batería topear, hombre. Pero está claro que la ventaja de las ruedas ha desaparecido, eh. ¡Me estoy asustando! ¡Me estoy asustando! ¡Me estoy asustando! No, 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 por Dios. ¡Joder! Ahora, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Batería me queda aún de sobra. Ahora sí. Ahora sí, Charles. Haga overstapen. Me da igual. Me da igual. Venga, hasta luego. Encima, muy fácil, vamos. Muy, muy, muy fácil. El final ha sido un poco descafeinado. Porque está claro que podría haber sido mucho más fácil de lo que ha sido realmente. Pero bueno, al menos la primera parte ha tenido sus cosas. Primero la acción esa entre Norris, Leclerc precisamente, y yo en la primera vuelta. Y luego lo de Vox es que la ha liado completamente. Mira que es fácil en este juego pasárselo bien con la IA. El tema es, ¿eso justifica comprar el 2021 si tienes el 2020? Pues no. Si es solo para eso, evidentemente no. Con el 2020 pues vas de sobra o el 19 o el 18. Vete a saber porque la IA estaba ya muy bien en esos juegos. Claro, el tema es el resto de mejoras. Lo del modo carrera a dos jugadores, el modo historia, las posibles, espero, mejoras del modo online. ¿Eso hace que si tienes el 2020 y sigues jugando merezca la pena gastarse 40 euros en el 2021? Pues está por ver eso. En unos días lo veremos, ¿vale? Así que no quería hacer un análisis tan pronto porque no me he pasado el modo Breaking Point. No he probado el modo carrera, aunque no creo que lo haga en profundidad. Y sobre todo no he probado el online, por tanto aún es pronto. Quería subir este vídeo, ¿vale? Ahora que nos dejan hacerlo ya desde este momento. Y os recuerdo que si seguís en YouTube, veníos a Twitch porque cuando publiquemos este vídeo estaremos con el modo Breaking Point, el modo historia en Twitch. Así que eso, pasados por aquí. Pasaros. Vamos a ver esto. Vamos a ver este lío. Y es que no me esperaba que Norris se tirara ahí a Leclerc. Vamos a verlo. Yo no podía girar más. Aquí estaba yo. Y digo, Dios, no puede ser. Ah, lo siento. ¿Qué podía hacer ahí yo, joder? Vaya preparada. Así que eso, señores. Si os ha gustado esto, like. Si no, dislike. Y eso, pasados por Twitch que estaremos en directo con el modo historia. Venga, hasta luego. Gracias. Adiós. Bye bye. Y si queréis pillar el juego por Instant Game y lo tenéis a dos minutos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.